Bueno gente, se me hizo tarde, perdón, pero me doy cuenta que es un gran momento para mostrarles cómo es mi rutina en la noche. Entonces, tengo el lujo de poder dejar todos mis equipos en esta habitación que es mi oficina y bueno, poner mis equipos, o sea, ese es el que llevo a la cama, pero lo pongo en modo avión y le pongo en modo roja. Todas las luces en mi apartamento ahora están en roja porque básicamente eso señala al cuerpo que es hora de dormir. Y bueno, ya son las 9, ya cené temprano, como tipo 6 de la noche. Aquí en Argentina es uno de oscuro cenar así a esta hora, pero bueno, a mí me encanta, me encanta cenar temprano porque es como, no sé, es como entre menos grande la apertura de horas en las que uno puede comer, más va a comer y entre más corta como que menos decisiones uno tiene que tomar. Es como que si cenas temprano es como que bueno, ya cené y no voy a comer hasta mañana y bueno, así me gusta. Pero de todas formas, quería mostrarles cómo es llegar a dormir en mi casa, todas las, ya vieron, todas las luces en roja y bueno, me encanta. Uno puede comprar esas luces en cualquier tienda y yo recién compré una maceta para mi árbol de pomelo. Tengo mi árbol de pomelo, no sé si lo alcanzan a ver, espera, voy a arreglarla, ahí está. Este es mi árbol de pomelo que necesita una maceta más grande, maceta, no sé, se me olvidó cómo hablar porque en Argentina hay macetas y macetas y me confundo cuál es cuál. Entonces, bueno, son las nueve de la noche y no tengo una rutina en la noche. La única que procuro hacer es como bañarme, que voy a hacer ahora. Esa luz no se podía hacer en roja, así que la voy a mantener apagada. Y bueno, esa es mi habitación con la vista a la ciudad y acá. Ahora voy a cerrar esta. Esa es una cosa que me encanta de Argentina. Esas cortinas realmente son increíbles para aquellos de nosotros que no conseguimos dormir fácilmente con luz. Y bueno, yo, por ejemplo. Entonces, nada, quería hablar hoy de la importancia de la disciplina porque hoy me levanté. No había dormido muy bien, pero logré hacer todas esas actividades que he escrito acá y los logré hacer temprano. Fui hasta el gimnasio. Bueno, tengo que poner la hora en todas esas porque no había puesto las horas. Pero hoy como que me levanté sintiéndome muy mal, muy aburrido y sin ganas de hacer mucho. Entonces, pero logré hacer la meditación, logré hacer agua fría, logré hacer todo. Y hay algo que yo he aprendido en los últimos dos años y es que la disciplina es importante porque es lo que nos guíe cuando no tengamos ganas de tomar la decisión correcta. Y en la ausencia de la disciplina siempre fallamos porque no somos suficientes nosotros de siempre tomar la buena decisión. Entonces hay que confiar en un concepto que es más allá de uno. No es como que yo soy una persona trabajadora, así que aunque no me siente bien, voy a trabajar y voy a cumplir con lo que debo hacer. Muchas veces si confiamos en la persona que somos, fallamos. Pero si valoramos un concepto encima de nosotros, decimos que la disciplina es más importante de cómo me siento. Eso nos permite a seguir constante y como que no rendir o seguir con lo importante, aunque no tengamos ganas. Entonces hoy era otro refuerzo de ese concepto de que hoy en la mañana me levanté, no sentía que había dormido muy bien, pero fui al gimnasio e hice todo lo que tenía que hacer y fui capaz de hacerlo por la disciplina, no por mérito propio, no por la virtud, porque tenía ganas de hacerlo. Y bueno, ahora son las 9 y me siento increíble por haber cumplido. Hasta publiqué el video. Me vino a visitar un amigo de Miami que me avisó hoy que había llegado. Entonces, imagínate, nos juntamos y cenamos. Un gran amigo que me cae re bien. Y nada, o sea, así es por eso que estoy reportándome así de tarde, pero mañana reportaré mejor gracias a la disciplina. Que tenga buena noche, gente.